¿Le gustaría conocer al señor gato? No encuentro sus pupilas, pero no es nada de qué preocuparse. ¡Qué raro! No capto los latidos cardíacos. ¡Muy interesante! Me gustaría hacerle unas pruebas más. ¡Dime qué escondes detrás de esos bigotes! ¿Es un extraterrestre o quizás un cyborg? Kids vs. Cat. Mañana a la una y media de la tarde en Argentina. Para Cupburton Berger, la vida es una pesadilla. Su vecina lo detesta. ¡Es un ladrón de juguetes y secuestrador de nomos! Sus amigos se burlan de él. Mitad chico, mitad galleta con relleno. Y su hermana es insoportablemente menor. ¿No es el gatito más lindo en todo el mundo? Por suerte, tiene un gatito que sabe reconfortarlo. Kids vs. Cat. De lunes a viernes a la una y media de la tarde en Argentina. El resto del mundo no tiene ni idea... Eres un gatito tan bueno. Lo que el señor gato quiera, lo tiene. ...de que la mascota de la familia Burton Berger es en realidad un impostor. El señor gato será cualquier cosa, pero no es un rato. Y un héroe único en su especie. Todo el mundo sabrá que yo tenía razón. Lo arriesgará todo. Pero claro, tengo que vivir primero. Para probarlo. Kids vs. Cat. Julio. En Disney XD. ¡Señor!